Una vida no basta para borrar tus recuerdos Y un río de lágrimas para apagar este incendio Me quema que en mi pecho y me consume por dentro Desde el día que te fuiste murió mi vida, también mis sueños Si supieras mi vida, lo que te amé y no te miento No puedo engañar ese corazón, un bohemio Se me escapa la vida y poco a poco estoy perdiendo La esperanza que un día vuelvas a mi, lo digo en serio Regresa por favor, regresa Que no puedo vivir más sin tu amor Regresa Se me escapa la vida y solo tú puedes devolverla Regresa Regresa por favor, regresa Que no puedo vivir más sin tu amor Regresa Se me escapa la vida y solo tú puedes devolverla Regresa Regresa por favor, regresa Se me escapa la vida y solo tú puedes devolverla Regresa 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 Se me escapa la vida y solo tú puedes devolverla Regresa 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 por favor, regresa Regresa Que no puedo vivir más sin tu amor Regresa Regresa Se me escapa la vida y solo tú puedes devolverla Regresa Chivo Chivo Palminteri